Te damos la bienvenida a un contenido más aquí en Gol Viral, estrenamos una nueva edición. Sergio Ramos mantuvo el suspenso sobre la continuidad de su carrera hasta el último momento del mercado de pases del verano europeo. El defensor que lo ganó todo en el Real Madrid no consiguió ponerse de acuerdo con la directiva del Paris Saint Germain para seguir en Francia una temporada mes y por eso terminó coordinando su entorno al Sevilla. Pero antes de cerrar su arribo al elenco andaluz-español, le llevaron ofertas de todas partes del mundo, entre ellas la de Besiktas de Turquía, la cual gracias a su ex vicepresidente se supo que fue realmente tentadora en el aspecto económico. Trabajamos mucho para cerrar el traspaso de Ramos, teníamos un acuerdo pero no se realizó. Como aficionado al Besiktas me hubiera encantado verlo, señaló Serhans Zetinsaya. No obstante, el empresario en una entrevista con la televisión turca remarcó que más allá de lo grueso de la propuesta para Sergio Ramos, lo honoroso no era el determinante. Negociamos durante 18 o 19 días, el dinero era secundario, Ramos recibió una oferta de 27 millones de euros netos, pero ni siquiera lo considero. En esa línea, Serhans Zetinsaya contó otros detalles de lo que fue el acercamiento con Ramos, Guti habló con él en nuestro nombre. Fue un excepcional referente el lunes 21 de agosto. Por la tarde recibimos la respuesta, felicitaciones a Besiktas. Por el traspaso Ramos nos dio luz verde, incluso hablamos de las primas y su agente. Preparamos los contratos a través de nuestros abogados y se lo enviamos. Nos invitaron a su casa en Madrid para realizar los trámites restantes y traer a Ramos a Turquía. Discutimos durante tiempo cuánto dinero pagaríamos si hubiesen marcado más de 25 goles. Pidió una cantidad elevada de dinero porque creía que marcaría 25 goles. Para cerrar reveló que la posibilidad se diluyó. Por culpa de las propias autoridades del Besiktas, los seis clubes compitieron por Sergio Ramos en la Galatasaray. Estaba entre ellos cuando empezamos a negociar, era imposible que firmase por un equipo que no jugaba a la Champions pero lo logramos convencer. Aunque Sergio Ramos quería un contrato de dos años, acordamos un contrato de uno más uno. Al final el defensa español no terminó llegando al conjunto turco. Finalizamos con el video de esta manera. Déjame tu comentario en la casilla de abajo. Nos vemos pronto aquí en Gol Viral.